Hola a todo el mundo, espero que estéis bien Hoy os traigo, después de mucho pedirlo Una granja de cobre, así que aquí está El tutorial por fin Os voy a explicar unas cuantas cosillas, os voy a pegar un poquito la chapa Como me gusta hacer a mi Y luego vamos a pasar a construirla, ¿vale? Pero hay algunas cosillas que tenéis que saber porque se pueden hacer granjas de cobre Muy sencillas Y se pueden hacer granjas de cobre muy eficientes Así que vamos a ver un poquito todo Y vamos a hacer la tocha, la eficiente Porque además tampoco es muy difícil de hacer Bien, pues aquí estoy en un mundo creativo En el que he hecho la granja Tenemos dos versiones, esta es la tocha Ahora la veremos, primero os voy a enseñar la sencillita ¿Vale? Porque tiene muy poco que explicar De hecho esta no la voy a hacer en el tutorial, vamos a hacer esa Pero me parece interesante que podáis ver Que veáis esto y como funciona Bueno, si encontramos un spawner De zombies Es tan fácil como coger estos zombies, arrastrarlos con agua Tirarlos a un sitio donde haya Agüita, dejarlos ahí para que se ahoguen Y al matarlos nos va a dar lingotes de cobre Los lingotes de cobre lo da cualquier Zombie ahogado, da igual si es Ahogado de verdad o ahogado por Por el agua, que no se spawnea ahogado Que se spawnea normal y se ahoga A diferencia que los tridentes, no los tridentes en Java A no ser que el zombie haya Spawneado como ahogado ya No nos dará nunca un tridente Entonces bueno, tenemos esta opción que es muy sencilla ¿Vale? Simplemente pues tendríamos unas corrientes de agua Bueno, esto está hecho con cristal, debería ser cristal oscuro O un bloque opaco ¿Vale? Pero bueno El caso sería que aquí nos aparecen los zombies Estos zombies van a caer aquí abajo Y aquí ponemos dos bloques de agua Y con estos dos bloques de agua ya se van a ir ahogando ¿Vale? Cuando estén ahogados Los vamos pegando por aquí cañita Y aquí pues nos soltará sus cosas No tiene mucho más, ¿vale? No voy a hacer esta granja Es extremadamente sencilla El tamaño que le he dejado yo diría que es de 4x4 por cada lado O 5x5 por cada lado, la verdad es que no lo sé 4, mira, 4 de lado por cada lado Y con eso ya funciona maravillosamente bien Pero esto tiene una producción ridícula Como os podéis imaginar Esto genera extremadamente poco No sé cuánto genera Pero genera extremadamente poco En el tema de los zombies hay una mecánica Que desconocía Yo creo que se ha hecho pública a raíz de las granjas de cobre Que es que los zombies tienen un sistema de socorro De llamada a otros zombies, algo así Bueno, ese sistema de llamada funciona en unas coordenadas concretas Por lo que es importante estar atento al tutorial cuando hagáis esto Y el caso está en que si yo pillo aquí un zombie Fijaros, esta granja está vacía porque me he ido Fijaros como una vez ha empezado la granja Sin necesidad de spawn externo Es un no parar, ¿vale? O sea, fijaros que los zombies no entran ¿Vale? Se quedan ahí taponados Porque no caben Genera más de lo que caben Pero bueno, si tuviéramos un spawn aquí Tirando zombies Pues generaría más Pero esta granja, como veis, no tiene spawn ¿Vale? Porque esto funciona sin spawn Aunque le podríamos poner un spawn De hecho yo lo que os aconsejo Es que esa granja de ahí Algo así Le pongáis unas corrientitas de agua De algún modo Y esa corrientita de agua Acabe aquí ¿Vale? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue aquí? He hecho de noche para que no muera el zombie y tal Pero bueno, realmente está todo tapado O sea, una vez empiece nos va a dar igual El caso está en que yo tire un zombie aquí Este zombie va a caer aquí Y va a entrar en el circuito infernal este Lleno de muñequitos de nieve ¿Vale? Este zombie Al recibir hits a saco Tiene como un contador interno ¿Vale? Ese contador es como las hostias que ha recibido durante su vida Este tío va a recibir muchas Porque como veis va muy lento Por el tema del agua Las telarañas, etc Bueno, además En ese tiempo Se va a convertir en ahogado Y llegará un momento en que ese señor Caerá aquí Y por este lado Pues nosotros le podremos pegar una paliza Como se merece Bien Este señor al recibir tantos hits Va a llegar un momento En que va a invocar a otro zombie Y ese zombie Va a aparecer en esta coordenada ¿Vale? En esta fila que hemos hecho aquí O podría aparecer también en aquella Pero bueno Las tiene más cerca Lo más lógico sería que apareciera por esta Bueno, da igual el caso Que va a faunear un zombie Ese zombie Va a hacer exactamente el mismo circuito O sea, va a venir por aquí Hasta allí Pues porque viene a socorrer a este tipo Más que nada Y entonces, bueno Pues entrar aquí Recibirá hits de estos Y el circuito pues sigue Suma y sigue Suma y sigue Entonces aquí llega un momento Que se te acumulan un montón de zombies De hecho me he alejado antes Y soy tonto Porque esto estaba saturado De hecho los zombies No cabían Estaban intentando entrar Y no cabían De tantos que habían Y ahora este Está aquí Que está llegando justo al final ya Y veo que no ha invocado a ninguno O sea, maravilloso Bueno, mira Acabo de meter un segundo zombie Porque ese estaba a punto De llegar al final ya Lo he metido a mano Y este sí que me ha spawneado uno ¿Vale? Fijaros que esto ya El ciclo En principio ha empezado ya Este de aquí Como veis Ya está ahogado Y cuando caiga aquí Pues lo podremos matar Como decía La granja no es más que eso Un diseño para hacer que Los El sistema este de ayuda Por llamarlo de alguna manera Que tienen Los zombies Este mecanizado Para que Vengan por aquí Se metan por aquí Se van a zombificar A zombificar, perdón A ahogar Y caerán aquí Este señor como veis Se queda aquí Pero acabará cayendo Porque Estos de aquí Lo van a acabar empujando Así que bueno Esto es una cosa Que una vez arranca Ya no para nunca ¿Vale? Bueno, si para Para si te alejas Porque se le spawnean los zombies Entonces como digo Esta granja A ver, la podéis hacer Podéis hacer Esperaros a que sea de noche Tirar por aquí a un zombie O por allí a un zombie Da igual En uno de los dos huecos Y esto empezará a funcionar Pero claro ¿Qué sentido tiene? Porque después te vas a ir Y la granja va a parar Entonces yo os sugiero Bastante encarecidamente Que aquí arriba Pongáis O sea que esto lo hagáis Debajo de una granja de esas ¿No? Para que los zombies Que van saliendo de aquí Vayan cayendo a este circuito Y ya pues entren aquí Y sea pues la masacre brutal ¿No? Fijaros que yo he puesto Dos zombies al principio El primero Parecía que no hacía nada El tío perro Y aquí ya tenemos un dos Que en este lado Yo no he puesto ninguno Y aquí tenemos uno, dos, tres Y cuatro Ya tenemos seis En este ratito Que os estoy pegando la chapa Y bueno pues poco a poco Irán saliendo Irán saliendo Irán saliendo Esos zombies van a esperar aquí A la que los matéis Y bueno os dará experiencia ¿Vale? Bueno pues un poco la teoría De la granja sería esta Que os he comentado Las mecánicas que la rigen Y tal Así que vamos a ver La lista de ingredientes Y pues lo vamos a construir Antes de ir a la lista de ingredientes Vais a ver que yo pongo Cristales opacos Simplemente porque quiero ver Como va por dentro la granja ¿Vale? Pero podéis poner De hecho diría que incluso Puedes poner cristales normales ¿No? Porque si está tapado por arriba Esto no tiene ni que ser Oscuro de hecho Podéis poner cualquier tipo de cristal Bueno antes de empezar Con el tutorial Recordaros que podéis seguirme En las redes sociales Tenéis los enlaces abajo En la descripción Y sobre todo Pasaros por el canal de Twitch Que ahí pasan cosas salvajes Bueno vamos a empezar La construcción de la granja Y lo primero Y súper importante Que tenéis que tener en cuenta Porque si no No va O sea funciona a cero No va a generar nada Es que esta granja Tiene que ir orientada O sea tal cual la veis ahí Esto es el norte Y esto es el sur O sea tiene que estar En esa dirección Da igual de un lado que para otro Pero tiene que estar orientada Norte o sur Bueno si esto fuera el frente Sería este o este Pero vaya Mirad Ahora estoy mirando Al norte ¿Vale? Hacia allá está el norte Y hacia allá está el El sur Obviamente El sur Lo que quiero decir Es que la granja Tiene que tener esta orientación Da igual si la volteáis ¿Vale? Porque eso no influye Pero es esa coordenada En esa línea Si no no funciona Porque los zombies No spawnean De este a oeste Spawnean de norte a sur Según el sistema este De socorro Que tienen Los propios zombies Así que muy importante Hacerla De norte a sur O sea Me estoy explicando No sé si quitaré mi camp Bueno no De hecho debajo de mi camp Se ve Esto es el oeste Esto es el norte El este Y el sur Si no es que no va ¿Vale? O sea Súper importante Que hagáis eso Bien dicho eso Vamos a poner un cofre Por aquí abajo Lo podéis poner como queráis Yo lo voy a poner así Como me apetece Y aquí pondremos Tres tolvitas Que será donde caerán Los maravillosos Zombies que van a morir Una vez puestas las tres tolvas Vamos a subir un bloque Y dos con muro Y vamos a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete bloques ¿Vale? Y por el otro lado Vamos a hacer lo mismo Uno y dos Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Blocardos ¿Vale? Suponiendo que esto fuera La parte frontal Que podría ser esta también Da exactamente igual Repito lo de antes Tiene que ir orientada así Norte, sur Pero da igual Cual sea la parte de delante O la de atrás Vamos a cerrar esto Por ejemplo así Y por este lado Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a dejar así Cerradito ¿Estoy usando bloques negros? No, pues quiero usar blancos Porque en principio También funciona así Bueno y por aquí abajo Vamos a poner una losita Porque supuestamente Nosotros vamos a estar por aquí Y ahí los matamos Maravillosamente bien ¿Vale? Incluso os podríais meter aquí Como psicópatas Pero bueno Que con esto ya Los podemos matar Maravillosamente Bueno esto tiene que tener Desde aquí cuatro bloques De altura ¿Vale? O sea tres, cuatro Y esto lo dejamos así Por esto lo vamos a hacer Exactamente lo mismo Tiquitiquiti Catabum ¿Vale? Esta será la zona infernal En la que van a morir En la que van a morir Nuestros zombies brutalmente Bien a continuación Vamos a poner aquí Un bloque Y dos bloques En este encima Habrá una losa Y a continuación Tenemos que alargar esto Hasta 39 bloques Contando este ¿Vale? O sea es Uno Pues dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta 39 ¿Vale? Bueno pues ahí lo tenéis Una plataforma de 39 de largo Por dos de ancho Y por otro lado Pues tenemos que hacer Exactamente lo mismo ¿Vale? Da igual si lo hacéis En este lado O en este lado Pero bueno en principio Los dos por el mismo lado Y volvemos a contar 39 bloques Con este Uno Dos Tres Bien la siguiente parte Va a ser en esta zona de aquí Vamos a hacer como un murito ¿Vale? Y por aquí Vamos a subir hasta tres de altura Esto lo tenemos que hacer En los dos lados ¿Vale? O sea Tiquitiqui Y aquí tres de altura Y en este lado Pues exactamente lo mismo Por cierto No había puesto aquí la losa La losa va en En los dos lados Es exactamente lo mismo Bien a continuación Tendremos que hacer aquí Como una especie de túnel Pero antes de hacer el túnel Os aconsejo Que pongáis Unos bloques Y necesitaremos unas cadenas ¿Vale? De estas epicardas Porque los zombies Que llaman O sea Los zombies que vienen Por una llamada de socorro Por decirlo de algún modo No aparecen más que En la coordenada Entre bloques ¿Vale? Aparecen justo en la diagonal Entonces para aislar eso Lo que vamos a hacer Es coger cadenas Ponerlas así Tal cual las estoy poniendo yo Pam, pam, pam No sé si sirve otro bloque La verdad Ahí Y entonces los zombies Podrán aparecer aquí Pero no podrá aparecer Ningún otro mob ¿Vale? Para que no nos estropee La granja Esto tenemos que hacerlo En los dos lados Tenemos que hacerlo Desde el final Que os he enseñado Bueno De los 39 bloques Hasta aquí Las tenemos que unir Y esto hay que hacerlo Pues en los dos lados De la granja Vale Ya tengo puestas las cadenas Es un auténtico coñazo Es probablemente la peor parte De la granja Vamos a continuar Como os decía Aquí habíamos puesto Tres bloques de altura En cada lado Ahora tenemos que cerrar Todo esto ¿Vale? O sea deberíamos Hacer como un túnel Que nos debería quedar Como algo así ¿No? La idea de esto Es que los bichos No puedan salir de aquí Como molan los reflejos ¿Eh? De este shader La idea es que no puedan salir de aquí Simplemente su recorrido Va a ser venir por aquí Y este bloque Pues queda así Esto posteriormente Lo taparemos con losas Pero bueno Eso vendrá luego ¿Vale? Ya lo iremos viendo Bueno evidentemente Esto que voy a hacer aquí Hay que hacerlo también en este lado ¿Vale? Perfecto Pues ya tenemos hechos los dos túneles Faltará ponerles el techo Pero eso vendrá luego Ahora vamos a hacer La zona esta Que es igual un poco la más liosa Lo estoy construyendo así Porque pienso que es más sencillo de entender Y menos lioso Bien lo que tenemos que hacer No sé si es mejor poner primero Las puertas valla esta O primero la telaraña Ver este trocito y valoráis Bueno lo primero va a ser poner aquí Una puerta valla abierta Y después en todo lo que viene siendo Este caminito que hemos dejado Vamos a poner más puertas valla Tal que así A ver Bueno yo voy a volar ¿Vale? Así Y la que iría encima de la losa Pues va aquí arriba ¿Vale? Entonces nos queda Esta especie de camino extraño Así ¿Vale? Maravilloso ¿Vale? ¿Lo veis? O sea es la escalerita esta Hasta el final Y cuando llegamos a la losa Nos ponemos uno por encima Y ahora con telaraña Ya os digo No sé si esto es mejor antes o después Desde la losa Tenéis que poner Una telaraña En cada uno de estos Esto tendréis que cogerlo con Toque de seda Creo Vamos a poner telarañas Hasta aquí En el último no ponemos Y en el otro lado Pues evidentemente Tenemos que hacer lo mismo ¿No? Ponemos aquí las telarañas Maravillosas Hasta el último bloque Ahí Fantástico Y aquí hacemos así Este lo quitamos Este lo abrimos Abrimos el otro Ahí lo tenemos Maravilloso compañeros Bien Para la siguiente parte De la granja Ya necesitamos tener el techo ¿Vale? Así que vamos a ponernos Con toda la paciencia Del mundo Chicos A poner bloques Aquí Poquito a poco ¿Vale? Vamos a techarlo todo Absolutamente Bueno los bloques Estos los podríais techar También si queréis Totalmente irrelevante Vale fijaros He tapado Los pasillos Simplemente por la parte Que no tenía techo Pues donde estarán los zombies Básicamente Y en la parte Esta central Tenemos que hacer el techo Pero aquí sí que lo necesitamos De tres ¿Vale? Porque ahí nos vamos a apoyar Para poner unas Trampillas Entonces aquí sí que necesitamos Que sea así De tres Y me he pasado un poco ¿No? Y por este lado Pues exactamente lo mismo Necesitamos que sea de tres Vamos a poner Ahí lo tenemos Maravilloso Siguiente punto Trampillas epicardas Vamos a poner aquí Trampillas así Cerraditas ¿Vale? Porque ahí dentro Va a ir agua Y necesitamos retenerlas De algún modo Así que Vamos a poner ahí Tiki 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 ¿Vale? Maravilloso Fantástico Estupendo Y ahora en este bloque de aquí Nos vendría Un cubito de agua Que debería quedar ahí Fantástico Y aquí vamos a poner otro Kabum ¿Vale? Conseguimos con esto Que los zombies Cuando entren Vayan extremadamente lentos Por culpa de La telaraña Que estén ahogándose Y bueno Cuando lleguen aquí Estarán ya Serán ahogados Y habrán llamado A cinco mil millones De amigos suyos ¿Vale? De hecho si venimos aquí Podéis ver Que desde que he empezado El tutorial Que llevo grabando 24 minutos Se ha generado esto Están estos tipos aquí Fijaros hay un montón De entidades ¿Vale? O sea mirad Este lado por ejemplo Están que no caben Este no hay tantos No sé por qué no hay tantos Pero vamos fijaros Que van spawneando Van viniendo Está maravilloso Bueno ahora vamos a hacer Los golems de nieve Que son los que Le meten caña a los zombies Y gracias a ellos Los tenemos en estado de pánico Constantemente Y es lo que hace que Que bueno Que llamen a otros ¿No? Entonces de aquí Nos vamos a alejar Uno, dos, tres Y el cuarto bloque O sea realmente Desde este cristal Son dos bloques de distancia En el tercero Pondríamos esto Una plataforma Que va a ser simplemente De uno Por siete Creo que son siete Vaya de hecho Es el mismo hueco Como os dejaba aquí adelante ¿Vale? Fijaros que encaja Perfectamente Así Maravilloso Bien ahora aquí Tenemos que crear Unas cajas infernales Donde van a estar Nuestros golems Sugerencia de cómo hacerlo Hacerlo como queráis ¿Vale? Pero sugerencia de cómo hacerlo Vamos a poner Un bloque de apoyo ahí Bueno una fila De bloques de apoyo Y todo esto Lo vamos a llenar De trampillas En el primer piso Y en el segundo piso Ponemos otra fila De trampillas Solo por los lados Y por atrás ¿Vale? Por aquí No Entonces ahora Quitamos todo esto Aquí tenemos que poner Más trampillas Tal que así Y ahora todas esas trampillas Las levantamos ¿Vale? Vamos a hacer así 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 Y así Vale Además tenemos que poner Aquí Tenéis que apoyaros en el de abajo Bueno así 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 Yo creo que eso está bien Así Sí efectivamente Vale Tiene que quedarnos este patrón Es un poco lioso de hacer Es un poco rollo Pero bueno El hecho está Que ahora aquí dentro Tenemos que meter un montón de golems Esto que acabo de hacer yo ahora Tenemos que hacerlo En las cuatro En los cuatro lados ¿Vale? O sea Ahora aquí tendríamos que ir Uno, dos, tres, cuatro Quitamos esto Y un, dos, tres Aquí van tres ¿No? Cuatro, cinco, seis, siete Ahí lo llevas En este lado tenemos que hacer lo mismo ¿Vale? Ahí veis que hay Cuatro plataformas Y en cada una de estas plataformas Pues tendríamos que poner Todos estos Bueno Lo que os he enseñado ¿Vale? No lo voy a hacer cuatro veces Porque es un auténtico coñazo ¿Vale? Lo voy a repetir una vez más Porque ahora que lo acabo de hacer Lo tengo más fresco Y me va a caer Va a salir más rápido Y veréis vosotros Qué bien Y qué bonito A ver pues esto Los alejamos un poquito y subimos Tiki, 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 tiki Tiki Y ahora quitaríamos Todo esto de aquí Y podemos hacer Y diría que ese último sobra Pero bueno Yo los voy a poner todos ¿Vale? Y ahora si levantamos todo esto Nos debería quedar Madre mía No seré yo hacker ¿No? ¿Habéis visto lo que he hecho? Chavales ¿Entendéis la magnitud De lo que acabo de hacer? ¿No lo entendéis? Vuestra ridícula mente No lo entiende Es broma ¿Vale? Por si alguien se cree que Me creo superior o algo así Vale Ahí está ¿Veis? Ha sido mucho más fácil este Teniendo claro Cómo lo he hecho antes Bueno Este de aquí De hecho Sobraría No tiene mucho sentido Poner eso ahí Si tenemos la pared Vale Pues Siguiente cosa Que tenemos que hacer Cuando tengamos hecho esto Hay que meter Tres golems De hielo En cada uno De estos huecos ¿Vale? Tres Ni uno más Ni uno menos ¿Cómo vamos a hacer eso? Buena pregunta Es un rollo esto La verdad A ver Yo la forma que encontré De hacerlo Fue poniendo así Espera No Así no era O sea Rodeando esto ¿Vale? Yo rodeo esto Así con bloques Esto os invito A que improviséis Porque esto es un poco Un poco rollete Vale Ponemos aquí un hueco ¿No? Aquí meto Muy bien Ahí estamos Uno, dos Lo creo Y Claro Este señor No se tira No es tonto No se tira ¿Qué hago yo? En este ladito Que me puedo tirar Sin caerme abajo del todo Hago así Qué cabrón Vaya hacker Se ha tirado el cerdo Vale Uno, dos Va abajo Y a ver Me tiro yo por este agujerito Sin caerme abajo del todo Bien Tenemos uno Uno, dos Pam Te tiras por aquí Vale Me he caído abajo con ellos Y encima uno Se ha vuelto a caer abajo Bueno Pues ya veis que esto es fácil No va a ser ¿No? No sé muy bien cómo deciros que lo hagáis El tutorial que vi El tío tenía problemas También para hacerlo Por cierto Vale Ahí tenemos los tres Ya Pues ahora podríamos romper esto Ponemos aquí Y aquí Esto ya nos sobra Y uno, dos Y tres Y nos tiramos así Igual que he hecho antes Vale No me he caído Perfecto En principio Lo que estoy haciendo No, no podría salir En realidad Tendríamos que romper el bloque Volver a salir Bueno, ya me entendéis No creo O sea, ahora me meto aquí Algo así Uf Me he caído dentro otra vez Esto como veis es un rollo Mira, además ese se me ha caído No sé si con vagonetas Quizás se podría hacer esto también Ahí tenemos tres Ya que sé O sea, yo Poneros en creativo Y investigar cómo lo podéis hacer Porque yo sinceramente Esta parte La veo una locura absoluta Bueno, no voy a ponerlos todos Porque como veis es un coñazo Vale Y creo que me habéis entendido perfectamente La última parte del tutorial Ya sería Tapar a estos señores Pues para que cuando llueva No les ataque a nadie Vale Que no haya drama Y esto ya quedaría así Esto habría que hacerlo En los cuatro lados Vale Para conseguir que nos quede eso De esa manera Pues lo que nos quedaría hacer ahora Para poner en marcha la granja Como os digo Lo ideal es hacerlo debajo De un De un De un spawner Vale Pero se puede hacer sin spawner Yo que sé Si hubiera Si se diera el caso De que no tenéis spawner Podéis hacer que se haga de noche Podéis hacer aquí Una plataforma Para que aparezcan mobs En algún momento Si hacéis una mega plataforma En algún momento Tendrá que aparecer un Un zombie Entonces bueno Podemos hacer aquí Una mega plataforma Así Tiki tiki Bueno Me voy a poner supervivencia A ver si somos capaces de hacerlo Porque claro En un tutorial es todo muy fácil O sea Nos podemos poner de noche Hacemos una plataforma ahí Para que aparezcan mobs En algún momento Uh Fantasía Aparecerán mobs Justamente me aparecen zombies Y ahora Pues el hecho sería Conseguir que se caigan aquí abajo No sé yo Si van a ser tan tontos Como para caerse Y encima los golems No me están ayudando Dejarlo en paz Hombre Vale ya está Ese tipo está dentro Lo pongo en creativo Porque ya no tiene sentido Y ahora Ese señor que está ahí En principio En algún momento Debería Mira ha aparecido uno ya Fantástico ¿Veis? Ya está La granja ha arrancado Mientras no os alejéis Para que no descarguen las entidades Para que no se quiten las entidades Esta granja está en marcha Claro Eso es una mierda No realmente Tampoco ya veis que no me ha costado mucho hacerlo Lo he hecho a la primera De hecho no No penséis que he repetido esta escena 40 veces Me ha salido a la primera Pero no deja de ser una mierda ¿No? Tener que hacer esto cada noche O cada vez que queráis lingotes Lo suyo es una cosa que te acerques Y ya se ponga en marcha solo Por eso os sugiero Que lo hagáis con un spawn O sea Hacéis eso Pero en vez de hacerlo así Con una corriente Para que los Zombies vayan cayendo por el agujerito O algo así Y así estaría siempre En marcha Como veis Con uno que he traído Porque el otro se ha caído Aquí ya tenemos dos Aquí tenemos uno No sé si por ahí viene alguno No Y por aquí Hay uno de camino Bueno sí Está funcionando Vaya Y nada Pues esto Empezarán a caer aquí abajo Les pegamos la paliza de subida Y conseguimos nuestros preciados Lingotes De cobre Que no valen para casi nada La verdad No entiendo la enfermedad Que hay con el cobre En las nuevas versiones A mí no Uff O sea Solo es decorativo Y todo lo que hay que hacer Para conseguirlo Creo que no vale Bueno pues esto ha sido todo Por mi parte Cuéntame abajo en los comentarios Que te parece Este vídeo Que te parece la granja Creo que no es muy difícil de hacer O sea parece liosa al principio Pues hay trampillas Agua Telaraña Es un rollo Pero realmente Cuando te pones a hacerlas No es muy complicado La verdad que se hace bastante fácil Cuéntame en los comentarios Si tú tienes algún otro diseño Que sea especialmente eficiente Que sea fácil Que funcione bien No sé Cuéntame tu opinión O dame ideas Serán bienvenidas a la comunidad Si te ha gustado Dar al like Y suscríbete Ayúdame a crecer Compartiendo este vídeo Por todo internet Para 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 Si te sobra el dinero Recuerda que está activa La opción de unirte al canal Y por supuesto Te invito a que me sigas En las redes sociales Tienes los enlaces abajo En la descripción del vídeo Facebook Instagram Twitter Y por supuesto Twitch Mi maravillosa Mi maravilloso canal de Twitch Donde hago directos Obviamente Lo voy a hacer Si no son directos Un saludo Y gracias por ver Chau Chau Chau